Tratamiento Por lo general el tratamiento de la gastritis incluye antiácidos y otros medicamentos que ayudan a disminuir la acidez en el estómago, aliviando así los síntomas y favoreciendo a la curación de la irritación de la pared estomacal. Si la gastritis está relacionada con una enfermedad o una infección se debe tratar este problema a la par de los síntomas. Además se les recomienda a los pacientes realizar cambios en su dieta diaria evitando ciertos tipos de alimentos, bebidas o fármacos que puedan producir la irritación de las paredes del estómago. Se deben evitar Verduras y hortalizas consideradas flatulentas como el brócoli, la coliflor o los pimientos. Frutas ácidas o poco maduras sobre todo los cítricos como el limón o la toronja. Lácteos enteros y queso curado. Carnes ricas en grasas, principalmente los embutidos. Bebidas con gas, bebidas con cafeína como el café o el té, las bebidas alcohólicas, salsas y condimentos picantes. Los antiinflamatorios, en el caso de que sea imprescindible administrarlos, se deberán ingerir después de las comidas y con protección mediante omefrazole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!